...el Canal del ECO, ¿cómo estás? Buen día, Claudio, Buen día, Marco, ¿cómo están? Un gusto, como siempre. Muy bien, bueno, finalmente se levantaron los controles de acceso a las rutas de Tandil y Atilio. ¿Qué evaluación se hace del trabajo realizado en todos estos meses? ¿Cuánta gente trabajó? Bueno, ha sido arduo, por cierto. Sí, fueron prácticamente, cumplimos ocho meses de trabajo en los puestos de control. Bueno, empezamos el día 18 de marzo y terminamos el día lunes 16 de noviembre. Así que fueron ocho meses de intensa tarea en la que trabajó muchísima gente, desde dependencias municipales, como el caso de control urbano vehicular, que tuvo a su cargo, digamos, el estar día a día en los puestos, junto con distintas áreas de policía de la provincia de Buenos Aires, y con un nutrido grupo, muy entusiasta grupo de voluntarios, que hoy están haciendo otra tarea aquí dentro de la ciudad. Pero bueno, en el tema de los puestos, la verdad que han sido meses de un trabajo muy, muy intenso, en el que quiero expresar mi reconocimiento, mi agradecimiento, mi felicitación a todos, las personas que hicieron posible que los puestos funcionaran las 24 horas durante tanto tiempo, sostenidamente, con un trabajo, digamos, muchas veces ingrato, porque obviamente ese tipo de controles y muchas veces se generaban situaciones, digamos, un tanto enojosas, relativas al control, a los motivos de circulación, etcétera, etcétera. Pero bueno, se fueron superando y la verdad que todas las áreas han trabajado muy, muy bien y eso nos deja muy satisfechos, nos deja con la sensación de la labor cumplida. Correcto. Aquellos meses en los cuales no hubo casos en la ciudad de Tandil, y había prácticamente en toda la zona, ¿de alguna manera se atribuye ese éxito en aquel momento, esa demora en la llegada de los casos, a lo estricto que eran los controles en ciertos momentos? Bueno, digamos que nosotros tuvimos una política, digamos, de barrera como es propia, digamos, para enfrentar las pandemias. A nivel país se hizo lo mismo, digamos, las políticas de barrera, como el virus está afuera, digamos, lo primero que se adopta son políticas de barrera, es decir, tratar de impedir de la mayor manera posible que se produzca el ingreso del virus al país primero y las ciudades respectivamente a sus propios territorios. Así que en ese sentido fue un trabajo muy intenso. Obviamente cuando el virus empezó a diseminarse ya por el interior del país, la situación empezó a cambiar también en nuestra ciudad, y por eso son las situaciones que hemos tenido en los últimos meses, pero la verdad que ha sido un trabajo que ha permitido que la ciudad, a diferencia de otras ciudades de la región, durante muchos meses también pudiera ir recuperando paulatinamente su ritmo de vida, mientras otras ciudades permanecían absolutamente, prácticamente colapsadas, frente a la situación de la pandemia. No puedo decir que esto se deba exclusivamente, digamos, a la situación de los controles, pero sin duda deben haber colaborado en alguna medida para que ello haya sido así. ¿Qué fue a Tilio lo que llevó a tomar la decisión finalmente de levantar los controles? Durante el mes de noviembre, y lo habíamos compartido incluso contigo, con Rodolfo, en encuentros anteriores, ya se venía, digamos, monitoreando permanentemente la situación, en función también de algunas decisiones que tienen que ver con gobierno provincial, con gobierno nacional, surgimiento, digamos, de lo que va a ser la circulación turística dentro de pocos días. Entonces, sabíamos que durante noviembre, en algún momento, más tarde o más temprano, íbamos a tener que poner el punto final, digamos, al sistema de puestos de control sanitario. Así que ha sido en función de esa situación, y fundamentalmente también de que en las últimas semanas se ha visto una mejora sustancial en la situación epidemiológica de la ciudad, que nos ha permitido a partir del día de ayer estar en estadio amarillo, lo cual también eso permitió, digamos, coronar ese análisis con el estado epidemiológico de la ciudad, y tomar la decisión de levantar todo tipo de control de la población. En lo que tiene que ver con los plazos en los que ahora se van a terminar de levantar lo que tiene que ver con los controles, bueno, es más rápido, pero lo que son, bueno, los caminos que han sido bloqueados en el interior del partido de Tandil, generando muchísimos inconvenientes a la gente que vive cerca. En este sentido, ¿cuál es el cronograma que tienen previsto? Los cortes de caminos vecinales se empezaron a levantar ya desde la semana anterior, quedaban algunos pocos, y entiendo que durante esta semana, a más tardar, posiblemente ya para el día miércoles y jueves, estén absolutamente restablecidos los distintos caminos. Esto también es parte, digamos, de dejar sin efecto esta estrategia, digamos, que hubo respecto a los controles, así que estimamos que en la medida que la gente de la cooperativa vial puede ir avanzando en los distintos puntos, porque ellos son los que tienen a su cargo, digamos, tienen a su cargo implementar los cortes con saludes, terraplenes, bueno, en la medida que su personal lo puede ir haciendo, obviamente se van a ir estableciendo, pero va a ser prácticamente inmediato. Bien, estamos hablando con Atilio de la Magiora, el Secretario de Protección Ciudadana. Atilio, ¿cómo, digamos, va la utilización de la aplicación y hasta dónde han llegado? Una aplicación que permite, bueno, tener un mayor control de gente que debe estar aislada, porque ha sido una de las principales complicaciones, no sé si de las principales, pero digamos, en algunos casos sí, ¿cómo va el desarrollo y la prueba y la utilización de esta aplicación? Bueno, ese es un tema que se trabaja en conjunto con lo que es la Dirección de Turismo, la gente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, el sistema de salud, se va avanzando, todavía quedan algunas cosas por mejorar, digamos, en el funcionamiento de la aplicación, fundamentalmente en lo que tiene que ver con cómo se implementa el control in situ al momento de hacer el control, por ejemplo, en el sector de los gastronómicos. Hemos tenido distintas uniones con algunos, digamos, establecimientos, los más, podríamos decir, los más representativos del sector, para compartir cómo es el funcionamiento de esta tecnología y que ellos evaluarán las posibilidades concretas de implementación, porque hay cuestiones de que se necesita equipamiento que ellos van a tener que poner, digamos, para hacer viable la implementación de la metodología, no solamente el equipamiento, sino también la metodología de control interno. Te cuento, o les cuento y comparto con la audiencia, hay básicamente dos maneras de implementar el control, o lo haces como control de barrera a la entrada, para que la persona directamente, que no esté en condiciones de ingresar al establecimiento, no ingrese, o tenés una posibilidad de hacerlo a posteriori, digamos, cuando ya, digamos, a través de los mozos, cuando van tomando las comandas, ir mesa por mesa revisando, digamos, si la persona puede o no, debería o no estar en aislamiento. Son dos maneras totalmente distintas, algunos establecimientos prefieren una metodología, otros prefieren otra, en cada caso hay que cubrir una serie de aspectos que hacen al funcionamiento mismo de la aplicación, porque si es bajo la metodología de barrera en la puerta, es necesario que la plataforma le devuelva la información al instante a la persona que está haciendo el control, digamos que hay toda una secuencia de aspectos muy prácticos, muy de la rutina finita, digamos, de la metodología de implementación, en los cuales se está avanzando. Así que, bueno, se está trabajando en todas esas cuestiones. Atilio, ¿por qué no recordamos cómo es el funcionamiento de esta aplicación? ¿Para qué sirve? Bueno, que viene un tanto, como decías, demorado, pero digamos, ¿cuál es el objetivo principal y cómo funciona? ¿Podemos recordarlo? Sí, la idea es que, digamos, es un desarrollo que ha hecho la gente de Pladema, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad. En esa base de datos, digamos, tendrían que estar todas las personas que están en situación de aislamiento domiciliario, sea porque son pacientes positivos o contactos estrechos de los pacientes positivos, y la idea es que los comercios puedan establecer un vínculo informático con esa plataforma, con esa base de datos, para poder controlar la admisión de las personas, de cualquier persona, al establecimiento. De manera tal, vamos a suponer, pongo un ejemplo, yo voy a un establecimiento gastronómico, u otro, pero supongamos el gastronómico que es el que más concita la atención, voy a un establecimiento gastronómico, me recibe alguien en la puerta del establecimiento gastronómico, me pregunta identidad, número de documento, con esa información, él accede a la base de datos, verifica si yo estoy en situación de aislamiento o no, si no tengo situación de aislamiento, obviamente puedo ingresar al establecimiento. Esa es una posibilidad de intervención. La otra es, como les decía antes, que el control ya esté dentro del establecimiento, digamos, a medida que los encargados que asigne cada establecimiento puedan hacer la rutina de control, que suponemos que podrían ser el personal que hace la tarea de mozo. Claro, lo que pasa es que en ese caso la persona que debería estar aislada, porque supuestamente tiene coronavirus, ya habría ingresado al local con la interacción con el resto de las personas. Claro, bueno, lo que pasa es que hay, exactamente, eso se da y lo ideal es tener la política de barrera, digamos, la metodología de barrera, que no pueda ingresar. Pero pasan algunas cosas que se presentan en la gastronomía, como por ejemplo las personas que directamente se instalan en el sector de veredas, por decirte un ejemplo. Sí, sí. Ahí es muy difícil establecer una política de barrera, porque generalmente la persona ya se presentó, digamos, en el ámbito del establecimiento comercial. La segunda metodología de control es compleja, porque hay que, digamos, acordar varios puntos, no solamente con los establecimientos gastronómicos, sino también en lo que es la definición del procedimiento posterior a la detección de esa situación. No, supongamos, pongámonos con la cabeza pensando el momento mismo al control. Va un mozo a una mesa, verifica quiénes son las personas, consulta la base de datos, hay una persona que debería estar en aislamiento. Esa persona, el mozo, el responsable del establecimiento, le tendría que pedir que se retire. Esto puede generar, digamos, incomodidades en el momento, incomodidades respecto de otros clientes que estén en el establecimiento, que obviamente podrían plantear algún tipo de objeción, algún tipo de duda respecto al funcionamiento mismo del servicio. En fin, hay que eventualmente acordar una rutina de intervención policial, si fuera el caso, digamos, es bastante complejo. No es solamente la cuestión tecnológica, digamos, hacer funcionar adecuadamente este tipo de rutinas o de estrategias de control. ¿Qué costo tuvo para Protección Ciudadana la aplicación, Atilio? No la contratamos desde Protección Ciudadana. Es una aplicación que fue contratada por el Sistema Integrado de Salud, digamos, en el marco de las cuestiones de emergencia. Y es un derivado de la plataforma que se usa para el Sistema Integrado de Salud. No es una contratación que se haya hecho desde la Secretaría. O sea, nosotros intervenimos al solo efecto de que la parte, digamos, de back office, de gestión de la trastienda de la plataforma, va a operar en el centro de monitoreo de cámaras, digamos, la cuestión tecnológica. Pero no tenemos a cargo, digamos, en sí mismos las que tienen que ver con las instancias de control propiamente dichas. Correcto. Y en cuanto al protocolo de aplicación de la aplicación, valga la redundancia, ¿quién lo define en definitiva, digamos, considerando, bueno, lo que usted nos decía, que están las dos opciones y que hay quienes tienen un criterio y quienes tienen otro? Evidentemente debería tener algún protocolo único, creo. Bueno, lo que pasa es que en eso se está trabajando, justamente como les comentaba, con el área de turismo, que básicamente tienen más contacto, tiene, digamos, con el sector, la gente del Sistema Integrado de Salud. Nosotros hacemos algún aporte también en ese sentido. Y no te diría que tenga que ser único. Muchas veces hemos visto que en los intercambios, digamos, de análisis de esta situación, interpretamos que podría haber de las dos metodologías en simultáneo en un mismo establecimiento. Por esta particularidad que les comentaba recién, que pueda haber clientes que estén en el interior de un restaurante, un bar, de un pub, y otros que estén en la vereda, y las metodologías van a ser seguramente diferenciadas por esa particularidad. Así que, bueno, son aspectos en los que se está trabajando. Deseamos a la mayor brevedad poder completarlos, obviamente, pero son las complejidades que presenta toda rutina de control, porque de lo contrario, digamos, no tenés control. Si no pudiste resolver este tipo de situaciones previamente, después tenés un caos, digamos, al momento de la aplicación, que lo que hace es que la gente finalmente no utilice la aplicación. Y eso es lo peor que te puede pasar. Correcto. El 30, estaba viendo acá que el 30 de agosto, a ver si fue el 30 de agosto, perdón, 30 de septiembre se anunció desde comunicación del municipio que la aplicación estaba lista. Ha pasado un poco más de un mes, mes y medio. ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que, bueno, podrá efectivamente utilizarse y que dé los frutos que esperan? Estimamos que durante noviembre, para fin de noviembre, principios de diciembre, podríamos tenerla en funcionamiento. La aplicación, les reitero, en líneas generales, desde el punto de vista informático, el primer diseño fue completado. Pero en esta interacción, en estos análisis, ensayos de laboratorio, diríamos, con los interesados en la aplicación, han surgido necesidades también de ajustar algunos aspectos informáticos para que funcionen de la manera en que lo estamos comentando en este encuentro. Con lo cual, hay algunas cosas que también aún están a cargo de Pladema, digamos, seguramente pueden estar ya en breve, pero que fueron necesarios o que surgieron en función de esas conversaciones con los prestadores. Muy bien, estamos conversando con Atilio de la Maggiura, Secretario de Protección Ciudadana. Lo voy a cambiar de tema y lo voy a llevar para el tema de los controles. Básicamente, la pregunta es, bueno, a la luz de lo que viene ocurriendo, ha tomado Estado Público, lo que son, bueno, el incremento de fiestas y de encuentros clandestinos. En este sentido, ¿se piensa intensificar controles o tratar de hacer algún otro tipo de acción para la toma de conciencia? Sí, permanentemente se hacen controles en la medida en que se recibe, digamos, la información y hay datos certeros y se puede articular con la policía. Hay acciones permanentes de control en este sentido. Durante el fin de semana, se detectó una situación de una fiesta, digamos, una reunión social, una fiesta, en donde se infraccionaron 57 personas, digamos, que estaban en, bueno, eran parte, digamos, de esa actividad social no permitida actualmente. Así que hay una vocación permanente, digamos, de actuar en este sentido, tanto desde la Secretaría como de la gente de inspección general, desde la propia policía, digamos, hay una presencia permanente y siempre llevamos el mismo mensaje. Digamos, nuestra ciudad hoy transita el Estadio Amarillo, pero es necesario que todos seamos cada vez más responsables para poder seguir gozando de esta situación. Y justamente las reuniones sociales son algo de lo que más conspira contra el éxito de esta situación. Que la ciudad avance y mantenga el Estadio Amarillo es importante para todos, todos queremos que la pandemia sea superada a nivel país, a nivel mundial, etc. Pero para eso todos necesitamos colaborar y todos necesitamos poner nuestra cuota de responsabilidad. Y en ese sentido, la exhortación permanente a no hacer reuniones sociales, a utilizar los elementos de protección personal aconsejados como el tapabocas, el alcohol en gel, la distancia interpersonal, etc. Así que, bueno, una actuación, digamos, del municipio permanentemente proactiva en este tipo de situaciones. Atilio, gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias, muy amable. El doctor Atilio de la Maggiura, el secretario de Protección Ciudadana, perdón, abordando varios temas aquí en Tandil Despierta. Antes de irnos a la pausa...